Un cazador de noticias filmó a un vehículo del Instituto de Vivienda de Corrientes estacionado en un taller de apóstoles Misiones para tareas de mantenimiento y reparación. En su edición del último 1 de agosto, Noticias Tarahui informó que las autoridades de la entidad habitacional resolvieron que los rodados de la repartición serían reparados en esa localidad misionera, como así también la compra de sus neumáticos en un comercio de colonia Lievic que se abastecía de una casa de posadas Misiones. Ambas decisiones de Lizardo González violan la ley 6446 que obliga a contratar servicios con oferentes radicados en la provincia. La camioneta del Invico se encontraba apostada en la OSOMEP Mecánica Integral. Un recibo con fecha del último 3 de agosto muestra todos los servicios que le hicieron. Las malas lenguas aseguran que la firma OSOMEP estaría ligada a la familia González. Vamos a congelar los precios de los alimentos, cortar con el Fondo Monetario y nacionalizar los recursos naturales. Gabriel Romero, precandidato a diputado nacional, Partido Movimiento Libres del Sur, lista 40, litra A. A nueve años de hecho, la policía no puede detener a un violador, a pesar que la querella que representa a la víctima le informó en reiteradas veces sobre su paradero. Matías Federico Frías vive en Corrientes, está imputado y con pedido de captura por resolución 3715 del año 2015 del juzgado de instrucción 1. Pero, inexplicablemente, continúa prófugo hasta la fecha. El ataque sexual ocurrió en julio de 2014, hace casi una década. La muchacha al momento del vejamen, tenía 18 años de edad. Además de Frías, en el vehículo estaba Marcelo Miguel Lescano, a quien la justicia le dictó en poco tiempo el sobreseimiento por insuficiencia probatoria. Se supo que por el retraso en la investigación judicial, no se cuidó la cadena de custodia de las muestras de semen. Iba de acompañante de Frías, quien conducía el automóvil. Cada instancia fue apelada por la fiscal Sonia Mesa con la representante legal de la chica. El domicilio familiar de él, por el momento evadido de la justicia, es Reconquista 2050 en Corrientes Capital, pero posteriormente se mudó por calle Paraguay esquina Poncho Verde en planta baja en los edificios conocidos como gastronómicos. Trabaja de remisero y todas estas direcciones fueron aportadas por la querella. Cuando se ordenaron los allanamientos y la aprehensión, el procedimiento se realizaba tardíamente. Cada vez que se organizaba su detención, el abusador, como por arte de magia, se enteraba que iba a ser atrapado y desaparecía. El dato, tanto Frías como Lescano tienen familiares policías. La mujer que fue ultrajada ya tiene 27 años y espera por una justicia que no llega, mientras su violador sigue prófugo. Accedieron a la prisión domiciliaria los hermanos Javier y Nicolás Medina, peluqueros de Goya, implicados en la millonaria estafa de Generación Zoe. Extrañamente la petición del defensor oficial fue acompañada por el fiscal sustituto Juan Carlos Castillo. La querella impugnó la solicitud, pero no prosperó. Sin embargo, en gran parte de su exposición el juez de garantías, Raúl Lucio López Lecube, le llama la atención al fiscal Castillo sobre la irregularidad judicial que significa otorgarles el arresto domiciliario a los Medina, quien junto a su medio hermano Lucas Damián Camelino se presentaban en sus redes sociales como coyontológico, siendo las caras visibles del fraude orquestado por Leonardo Cositorto. Se estima que en Goya estafaron a unos 320 inversores, quienes perdieron no menos de 400.000 dólares a manos de los Medina, tentados por las altísimas tasas de interés en dólares que prometían pagar a los ahorristas. Finalmente, más allá de su fuerte apreciación, el juez López Lecube le concede a los estafadores el beneficio de seguir detenidos, pero en la comodidad de sus casas. Considero que pueden cumplirlas en su domicilio los diputados aquí presentes. No tengo constancia alguna de un mal comportamiento o indicio que a mí me permite inclinarme que se van a fugar o ir a otro lugar. Y es realmente una cuestión escandalosa la que ha señalado ese relajamiento de las condiciones de detención, que nada tienen que ver con un trato humanitario, sino que se exceden y son realmente bastardeadas con actitudes de nuestras fuerzas de seguridad y una falta de respeto para con las mismas víctimas y los profesionales que los asisten. Este viernes la temperatura rondará entre los 17 y 26 grados. El cielo estará cubierto de nubes con lluvias. Otra jornada con posibles precipitaciones en la ciudad de Corrientes. No te pierdas las audiovisuales de TV Tarahui por su canal de YouTube y en sus cuentas de Instagram y Facebook. Periodismo diferente.